He hecho ni puto caso a la gente que os decía a bufarla Ni puto caso, pero es Riot y es gilipollas Y ya está Ah sí, es el gran resumen de todo esto Es Riot, es gilipollas Y ya Switch up the lines No me da la gana Eh, no, Zen Ay, pues otra vez, Ziggs Muy bien Un invocador ha dejado la partida Me gusta, el jungle además Que es pre-made con este Ok, dile a tu pre-made que vuelva Oh, hacemos remake Ahora es cuando llegará el colmo del estúpido Que en el que no vuelve Vamos a hacer remake y este bota que no O algo así, ¿sabéis? Es como Es el colmo del estúpido Aún así creo que se puede hacer remake Aunque alguien bote que no Vale, no hemos llegado a eso Por fortuna ¿A quién recomiendas contra asesinos Tipo Katarina, Zed o Talon? Eh... Pues depende un poco Lo que más counter le hace a un asesino Es un tanque Sin más Es un poco así O otro asesino Que de base le haga counter Por ejemplo A Zed le hace counter Talon Y esta pava A pesar de lo que pueda parecer ahora Me va a reventar la boca Ha llegado el momento Ya digo, está OP Estúpidamente además De todas maneras Estos personajes son los que mejor se me dan Magos de artillería Magos de lejos De Serath Ziggs Belkoth Todas estas cosas No tiene salto Así que Chupa pociones por el momento Anda Ya llegaré el momento En el que me ganes Katarina No te preocupes Por el momento Chupa pociones Solo tengo que apartarme Por el momento De donde vaya a caer la daga Vale Ya no le quedan pociones Ya no te quedan pociones Maja Cuando llegue el 6 Va a cambiar mucho de asunto Pero mucho A mi también me encantan Y me gustan mucho Estos de Warthix Grachemille Uy Ya se me va la cámara Estás como medio congelando La línea Contra un bloque Ahora todavía No tengo maná Ya veremos después Lo que haces Te digo What? ¿Sabéis jugar Katarina? Tengo la impresión De que no Tengo una ligera impresión De que no sabes jugar Katarina Pues nada Te puedo ayudar Y me pinguea ¿Sabes? Hola O sea ¿Qué esperas? Te lo he dicho Antes de que entraras No tengo maná No me pingues Gracias Gracias por darle una aquí a la Katarina Gracias Es lo que necesitaba No va a ser una línea complicada Gracias Por complicármela un poco más Qué bien Qué maja es la gente Qué maja es la gente Y con maja Quiero decir Retrasada Le pingueo No tengo maná Y continúo hacia adelante Bien Pues ok Por cierto Como me vuelvo A pinguear algo Muteo los pingues También Ay Mi cerebro ¿No te pones a hacer roa a mí? Qué Katarina más rara eres Sí Eres una Katarina Un poco rara No te quiero decir nada Tírate Por favor Ah Sigue aquí Aún Te digo Mago de artillería Consiste en lanzar mierdas A tomar por culo Y ahora mismo me saca la farm Ya digo Porque me cuesta un poco Las hitear desde tanta distancia Pero bueno Sigue chupando Pociones Anda Por sacar chapa Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Pociones Oye Şimdi Nek Pociones Hиты Pociones Pociones B en Pociones Colorado Pociones Pociones ¡Vamos, Katarina! ¡Uy! Está perdiendo una cantidad de vida muy seria, ¿eh, la Katarina? Solo lo digo. Creo que se ha ido a base. Parece. Eh, ok. Sigamos tirando mierdades de tomar por culo de lejos. Hola, me llamo Cigs. ¿Qué haces? Loca del monte. Pues nada. Sigue atendiendo a todos los minions. Es que mientras tenga un punto de apoyo, sabéis en el que lanzarse con la daga y eso, no me puedo acercar tanto. Es una gran putada, pero es así, por eso no me puedo acercar a Blasgitear los minions de atrás, cuando está ella ahí. ¡Corre, Sen! Vale, vamos a pillarnos. Vamos a pillarnos un Zonia, probablemente. Por si se me tira en plancha como una puta loca. Ah, sí. Y vamos a ir terminando, Morelos. Por lo menos la primer trozo de esto, ¿sabéis? Una activa de Zonia. Al menos eso. Aunque no parece muy agresiva. Tampoco, no sé. Está un poco a su rollo. Eh, pensaba que iba a irse a seguir peleando. Pero no. Tira del último porque pensaba que iba a seguir peleando, pero no. Yo he pingueado. No sé. A mí que me dejen solo en la línea. Si este personaje es de tirar torres, o sea... Tengo una W muy bonita que sirve para eso. Muchacho. ¿Por qué? Un segundito. Espérate, a ver. ¿Dónde estás? Aquí. Un segundo. Eh... Ya, vale. Bueno, ya que estamos. ¿Verdad? Ya que estamos. Ahora, venga. Háblale a la mano. Háblale a la mano. Ella te escuchará. Sigan, sigan pingueando todo lo que les da gana. Yo puedo agitar desde aquí, en realidad. O sea... Esta es la gracia. Love. Me pinguean así como... Ay, 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 ay. ¿Por qué no ayudas? ¿Qué cojones hacéis aquí? Sería la verdadera pregunta. Pero no. La culpa es mía, eh. Tranquilos. La culpa es mía. Seguro. Seguro que sí. Pues nada. Katarina sigue a su rollo, al menos. Y yo al mío. Yo solo necesito que me dejen solo en la línea y me pongo a buzear. De manera muy ridícula, ya digo. No. Pues nada. Y ya Hola, me llamo Ziggs No saben cómo funciona este personaje, ¿no? O algo así Este personaje no es de ir a ramear Ni ayudar, ni nada Este es de pusear y pusear De manera estúpida De pusea que te pusea que te pusea Y ya Ya digo, creo que no saben cómo es el asunto Pero oye, luego quejaos Es que no hay un kiti 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 ¿Sabéis? Mira para allá Estás perdiendo vida, ¿eh? ¿Cómo corre? No me vais a matar, o sea, no Tengo barrera y todo Te hace falta bastante más daño Va a matarme Y mientras tanto he tirado torre y media Es lo que hace este personaje Tirar torres Que parece que la gente no... ¿Sabéis? No... Tirar tolzonia entero Aunque no la he usado, en realidad Pero oye Seguid, seguid a vuestro rollo, muchachos No sé ni por qué voy para aquí ya Hace media hora que se habrá nido Necesito las botas Hola, Catarina Creo que ya has llegado al punto en el que me matas Pues de sobra, ¿verdad? La cuestión es, ¿te habrás dado cuenta? Esa es la verdadera pregunta ¿Se habrá dado cuenta ya? O aún no Por cierto, buenas noticias Ahora te saco yo-farm Vale, ya lo has agiteado de un golpe Ahora ya lo has agiteado de un golpe Y Uy Piri diripi Piri pi Vale Vale Vamos a esperar porque igual tiro un ulti No tengo mana Sirius Vale Es que no ayudas Ziggs Ya digo, estos personajes se me dan mejor Spamear mierda de lejos Tú spamea, spamea Tú spamea Luego a mí me pinguen Yo juego a mi rollo Tiro a la torre y media Me voy a mi puto rollo No sé qué estáis haciendo vosotros Lo que no sé Yo voy a seguir puseando Myth Esta es la versión AP de un Trinamer o algo así O sea, tú pusea y pusea Hasta la náusea Y un poco más Hasta la náusea y un poco más Cuando creas que has puseado demasiado No, no, sigue puseando Pues nada Sigo tirando mierda Ha muerto un enemigo Hay una Katarina aquí Venga, todos para arriba otra vez Te vi ¿Alguien ha visto? Aquí voy Tu equipo ha destruido una torre Vale Vale Esta es el segundo punto de algo de doble Porque vamos a tirar esto ya Así que Hola, me llamo Ziggs Este es mi trabajo Vale ¡Oh no! ¡Jax me ha matado! Hemos tirado dos torres O sea Me da igual Ya digo Pero que esta gente no sabe jugar con un Ziggs o algo Se volvieron ahí locos ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, no Que este personaje no va de eso A mí dejadme Solo yo tiro cosas Soy el Trinamer de AP No soy tremendamente estúpido Ni nada El Trinamer de AP Voy a depusar el top Tengo ulti Lástima que no sea global, ¿verdad? En fin Estaría muy OP Supongo Estaría muy estúpidamente OP Como si no lo estuviera ya Vamos Ziggs, ¡corre! ¡Corre, salta! Si queréis hay un dragón Por hacerte alguno, ¿eh, Ivana? Por aquí digo que eres Ivana Y te vienen bien los dragones Te dan estadísticas base Porque eres Ivana No sé ¿Cómo lo ves? Yo como idea, ¿eh? Uy Vale Sigamos tirando el Miz De manera ridícula Uy 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 Ya digo Estos son los personajes Que se me dan bien Pi, 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 pi ¿No le han cortado el back los minions? What the fuck Y los minions no le cortan el back Vale Riot Love Salga así, Katarina Sigue esperando Sen, hay una Katarina aquí No Uy, la has visto Love Venga Tomar por culo todos Venga Tomar por culo todos Sigo teniendo W Cuando te quedas ir de Kalista Adiós, Kalista No es como que te pueda ayudar Pero pingueame Seguro que te oigo Esta partida es muy real Te pinquean Te sacan una Katarina Te juego en la Fede Dios Me recuerda a la del NAR Sí, es verdad Es eso Hay algunas partidas Que te quedas como Really Unas cosas Pero que me sigan pingueando Si yo total Y eso que realmente Mi equipo no va mal ¿Sabes? Kalista va a 10-4 Esta va a 6-6 Pero me pinguean Cosas estúpidas Un rollo Ven a ayudar Soy un Ziggs Te has equivocado de personaje Si lo que quieres es que ayude Precisamente me he cogido esto Para no tener que ayudar Para estar todo el rato puseando Y ya está Permapush Vamos a pusear el bot Vamos a ver el top Que he llegado el momento Puedo tirar ulti ya Pero vamos Pero si no tengo que recurrir al ulti Pues mejor Ok No me lo esperaba Toco admitirlo ¿Desde dónde te has ido? O sea, ha sido desde... ¿Ha entrado por aquí? Supongo ¿O ha entrado con flash? No sé He de admitir Que no me lo esperaba Pero bueno Me quedaba barrera Y Zonia todavía O sea Ya me contarás, pavo Venga Ziggs con la pasiva Y el Lich Quita poco ¿Sabéis? ¿Cuánto quita el Lich? 250 Y la pasiva ¿Cuánto quita? Otros 200 y pico Casi 300 ¿Sabes? Cuando saltan las dos cosas a la vez Como ahora La siguiente habilidad Quita poco El básico Haces Q básico Y gente muere En otro planeta Poquito Eh, activa lo de doble Pero vale Así todavía se irá Pues cuesta matarle Activo lo de doble Mientras está en mitad de su salto Pero vale Le doble Si lo llego Vas a ver Tirozonia O barrera Pero no Pensaba que iba a activarse la W No me debería fiar De esas cosas Siendo Rito Debería suponer De base Que no va a funcionar Porque es Rito Y ya No va a hacer Lo que quiero que haga O lo que debería hacer Le digo Debería suponerlo de base Ay Pero bueno Nunca aprenderé Eco de Luden Por aquello de que De nuevo Somos un mago de artillería Y spameamos Desde a tomar por culo Un mago de artillería No tiene por qué Pillarse en nada defensivo No tiene por qué Porque realmente Su objetivo es que no le atrapen Es estar lo suficientemente lejos Para no spamear su mierda Y que no le atrapen nunca Me he pillado el Zonia Contra la Katarina en línea Pero ahora ya Ni me haría falta En realidad No ese es el objetivo Ya digo Yo puedo spamear desde aquí Mirad qué distancia Hasta ahí O sea que decir Llego poco Llego poquito No tengo por qué acercarme Para absolutamente nada Y si se me acerca Tengo lo W Y ya está Y me voy Con lo que ya digo El Zonia ya no me hace falta En realidad Me lo había pillado en línea Por la Katarina Pero ya no Ya no Y esto Podría spamearlo a cooldown Porque tiene 50 segundos Realmente podría spamearlo a cooldown Solo para tocar los huevos Como hago con el ulti deluxe O con otras cosas Para tocar los huevos Pamealo a cooldown Hola, sigo spameando mierda Me llamo Ziggs Sigue spameando basura Toma En la cara Me han tirado a la torre de abajo Mientras Ya Gracias Fungs de mierda Por favor, equipo Please Sirius Venga, tío El Jack se está haciendo la partida Él solo, eh O sea Buena Tiene un inhibidor abierto No sé por qué no hemos ido hace rato Pero vale Pero vale Ya está Minidorm fuera Deja de que dificultad Hi, I'm Ziggs Asco de gente Deja de cortarnos los putos bags Coño Pesaos de mierda Cansinos de mierda Se lo quiero ir a comprar Jo, que pesados sois Vale, pues vamos en esta dirección O voy a proteger Myth Una de dos Vale, vamos en esta dirección Venga, hay cuatro Ah, equipo Y mientras tiran en el mid Mientras tanto Nuestro AD Carry Tenías que haber tirado inhibidor ya Pero vale Ya nada Pero tenías que haber tirado El inhibidor entero ya Ya que estabas Aunque te maten después ¿Sabéis? O sea Es inhibidor por kill Aunque te maten después Tiras inhibidor y es super worth Pero no Les ha salido Worth a ellos Buena Y se ha salido Worth a ellos Tenemos dos magos de artillería ¿Sabéis? O sea Dos A falta de uno Porque no estamos tirando cosas Porque no estamos asediando De manera estúpida Pues nada Donde el equipo quiera Hacer algo No hay prisa Hay un ping aquí Comento Vale Buena Yo sigo tirando Mierda Tomar por culo De vergos Love Señora de carry ¿Por qué estás por aquí? Vale Vale Algo más Yo que sé Gord Y ya está Vais a tener que de pusear O haceros esto O Cualquier cosa menos pusear el myth No creo que acabéis No estoy seguro No creo 30 segundos a cada uno Podría ser Con super minions Podría ser En realidad Alguien tenía que haber tanqueado algún golpe Habría estado mejor Sí Si les da tiempo En realidad Sí Pues victoria Por fin Una Yo que sé Tanto Dios Está claro que tengo que jugar Estas cosas Tengo que jugar Estos personajes Daré al like Si te ha gustado El vídeo O suscríbete A mi canal Y si quieres Puedes compartirlo O simplemente Mandarme A cagar Y si te ha gustado Y si te ha gustado Y si te ha gustado Y si te ha gustado